Bien, pues ahora vamos a hacer que guarde ya los datos, si analizamos ya en el servidor pues van a llegar algunos datos que son pues los que tenemos aquí, entonces lo primero que vamos a hacer es guardar esos datos que llegan en una entidad, entonces vamos a poner new post, le vamos a pasar el request, disrequest getPost, recuerden que aquí vienen ya todos los datos de nuestro formulario y pues vamos a tener que crear esta entidad, entonces vamos a irnos a nuestra terminal y vamos a poner php spark, vemos que nos despliega muchos comandos disponibles, en esta nueva versión pues ya metieron algunos para crear controladores, migraciones, etcétera, vamos a poner make entity, entonces php spark make dos puntos entity y nos va a pedir el nombre de la clase que en este caso tiene que ser post, estos comandos pues simplemente te van a generar un esqueleto en blanco para que tú ya puedas empezar a hacer lo que quieras con él, entonces es justo lo que necesitamos, acá ya nada más vamos a mandarla a llamar, vamos a hacer un useAppEntities, diagonal post, listo, de esa manera pues ya tendría que llamar a nuestra entidad, ahora si vamos a base de datos vamos a encontrarnos pues que para esta tabla necesitamos más datos aparte de los que llegan del formulario que es el slug, el cover que sería la dirección de la imagen que se va a guardar en base de datos y el id del autor, obviamente pues como también estamos guardando categorías que también pues son opcionales, debemos de guardarlas aquí en esta tabla de categories post, entonces ahorita vamos a concentrarnos solamente en la tabla de post para seguir trabajando, lo primero es irnos a nuestra entidad, en donde vamos a encargarnos de generar el slug, en este caso aquí lo que podemos hacer pues es una variable, digo perdón, una función protegida que se llame set slug, ok esta función set slug pues tendría que, cómo es que se va a generar pues por medio de un título o de un texto, entonces podemos ponerle aquí title, guardamos, bueno vamos a poner aquí protected function set slug, de esta manera ya tenemos una función lista para el slug, ok pues vamos a irnos a la documentación de Codeigniter y vamos a buscar url title, aquí nos dice que bueno está aquí en la función en el helper de url, Codeigniter ya trae algunos helpers para que nos haga la vida un poco más fácil, aquí ya trae uno digamos para que te genere en base a una cadena, pues nos genera una estructura de string como esta, es decir simplemente quita las comillas y algunos caracteres especiales para que pueda ponerle separar digamos con estos guiones o dependiendo tú lo que le quieras enviar, de hecho aquí como segundo parámetro puedes enviarle sea un guión bajo o un guión medio pues es como te va a generar ese string, entonces es justamente lo que necesitamos para poder trabajar con urls o con parámetros de url y vamos a estar utilizando que se llama esta que se llama mburltitle, la única diferencia con la de arriba pues es de que esta si nos va a quitar también los acentos y tal vez también las señas que son letras que utilizamos muy a menudo en el español, entonces aquí vamos a poner mburltitle, le vamos a pasar el título que ya lo estábamos recibiendo en la función y vamos a pasarle el guión medio que es el que nos va a servir para que reemplace cuando encuentre un espacio, entonces aquí vamos a guardar el slug y ya tendríamos un slug preparado, nosotros simplemente así podríamos guardarlo pero vamos a ir un paso más allá, vamos a ver si a verificar que realmente ese slug dado un título, obviamente aquí se va a codificar, vamos a tener que comparar a ver si ese slug que estamos viendo ahí pues si existe en base de datos porque si no pues vamos a estar metiendo cosas duplicadas y eso obviamente inclusive ahí mandaría un error porque la misma base de datos no soporta duplicados en el campo de slug, entonces lo que vamos a hacer es generar primero nuestro modelo, para eso vamos a hacer php spark make model, vamos a poner post model y ya nos generó aquí un modelo de post, si te das cuenta ya esta versión pues inclusive ya hasta te regresa todo 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 los posibles parámetros que pueda llevar, entonces de una vez vamos a configurarlos, vamos a poner que el grupo no ahorita no lo vamos a ocupar, simplemente vamos a ponerle post a la tabla que ya la detectó, la id pues la id primaria pues se llama id, vamos a usar cloud incrementables, esto no lo ocupamos, el tipo de retorno debería de ser una entidad, o sea debería de ser post, class, obviamente aquí deberíamos de traerla porque si no no la va a reconocer, entonces hay que poner app, entities, diagonal, post, ok, ahora vamos a usar soft deletes, pues aquí yo creo que sí, vamos a ponerle true, el campos protegidos, pues sí también porque vamos a pasar aquí la lista de campos que solamente se puedan modificar, para eso vamos a meter el título, vamos a meter también nuestro slug, vamos a meter nuestro, el body, todos los que están aquí debemos de meterlo, de hecho, cover, también vamos a meter el autor, el create that, no perdón, es publish that, y creo que son todos, ok, en este caso pues no necesitamos meter aquí los create that, update that, porque esos ya automáticamente si trabajas con entidades los van a modificar, entonces simplemente lo dejamos así, que esto, todo esto de aquí es correcto, vamos a decirle use timestamps true, aquí vamos a quitar las validaciones y callbacks, que ahorita, o los callbacks yo creo que sí los necesitamos, pero no vamos a necesitar todos los de aquí, tal vez nada más el de after insert, es el único que necesitaríamos, y así quedaría ya nuestro modelo preparado, entonces vamos a guardar este modelo, vamos a irnos de este lado y ahora sí vamos a seguir programando nuestra entidad, entonces vamos aquí a traer a nuestro modelo, vamos a poner model, postmodel y vamos a guardarlo en una variable, listo, ahora la estrategia que vamos a hacer es ir a buscar a base de datos el slug que hemos generado aquí, para asegurarnos de que no exista ahí y se pueda obviamente guardar el registro sin ningún problema, lo que podemos hacer es hacer un ciclo while, porque puede ser que se repita hasta dos veces, digamos, ahorita según la estrategia que vamos a hacer, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el while? recuerden que va a ejecutar todo lo que esté adentro, siempre y cuando lo que esté adentro de los paréntesis, pues sea verdaderos, una vez sea falso, pues ya no se ejecuta el while, entonces aquí hay que tener mucho cuidado de lo que hacemos, porque si no podemos, pues ciclar nuestra computadora, bueno, entonces vamos a poner postmodel where, vamos a poner, vamos a poner slug que es por el campo que va a buscar y va a buscar el slug que hemos generado arriba, aquí vamos a poner find, la función find obviamente va a buscar, pero si es que no regresa ningún resultado, que no encuentre nada, va a regresar nulo, entonces aquí lo que podemos hacer es una comparación que nos regrese verdadero, eso podría ser como siempre y cuando la búsqueda no sea igual a nulo, pues debe de ciclar, una vez si sea nulo, o sea que encuentre, digamos que ya no encuentre nada, pues ya podemos estar seguros que ese slug es único, entonces vamos a irnos acá a la documentación, vamos a ver aquí en el text helper esta función que se llama increment string, esta función nos va a auxiliar pues para poder mutar el slug, de tal manera de que ya, o sea le sume 1, le incremente 1 a la cadena y ya no sea repetido, ¿cómo es que funciona esto, esta función? simplemente le vamos a pasar un string, que en este caso sería nuestro slug original y le va a poner un guión bajo al final y le va a poner un 1, obviamente si ya encuentra un, digamos, algo que coincida con guión bajo 1, pues va a sustraer el número que está al final y le va a sumar 1 para que ya sea guión bajo 2, entonces de esta manera pues estamos mutando ya el valor de slug para que cuando entre otra vez al while ya no sea un valor que se encuentre en base de datos porque ya lo hemos modificado, entonces esto pues ya lo va a ser automático, entonces una vez si termina el while ya lo que va a pasar aquí pues es que ya podemos asignar ahora si nuestro valor de slug a la entidad para que ya lo podamos guardar, entonces vamos a poner slug attributes es igual aquí a slug, listo, entonces podemos hacer una prueba para ver que esto funcione, aquí vamos a irnos a la base de datos y vamos aquí a generar una nueva, un nuevo registro de prueba, entonces aquí voy a poner cualquier cosa, vamos a poner el 1 que soy, que es un registro que existe, vamos a poner now, now, now para que ponga los timestamps, control S y ya tenemos un registro en nuestra base, entonces vamos a tratar de insertar un título que se llame D para ver si es que esto funciona, obviamente aquí hay que regresar al controlador y aquí setear ese slug, para que esta función se ejecute pues podemos hacerlo de dos formas, pero bueno ahorita vamos a hacerlo como post y vamos a ponerle slug es igual a this request sería this request get var y vamos a ponerle aquí el valor que sería title entonces vamos a ver que es lo que sucede, vamos a ponerle d, d, vamos a seleccionar una imagen, una fecha, una etiqueta y aquí ya nos está mandando la depuración ahora si nosotros checamos aquí en los atributos, vamos a ver que ya tenemos nuestro título en la entidad nuestro cuerpo, nuestra fecha de publicación, las categorías que está pues ahora no las necesitamos aquí pero bueno, vamos a ver que ya también tenemos a nuestro slug y de hecho como lo encontró repetido pues ya le puso guión bajo uno, esto quiere decir que nuestro script está funcionando bien bien, pues ahora por último vamos a llenar los dos valores que nos faltan, que es el autor y pues ya sería el nombre de las imágenes entonces primero vamos a concentrarnos en el autor, que se lo podremos obtener fácilmente de la variable de sesión, que recuerden que ya almacena el id del usuario entonces vamos a poner session id user, que con eso obtendríamos ese identificador de la sesión actual entonces si nosotros reenviamos el formulario, vamos a ver que ya se encuentra aquí el urno que corresponde al usuario actualmente activo bien, pues ahora vamos a terminar subiendo ese archivo a nuestro servidor en este caso pues no es correcto de que guardemos el mismo nombre con el que viene la fotografía de la computadora del usuario, debemos de tener una función pues que nos ayude a generar un nombre único en este caso ya el mismo, vamos a decir el mismo objeto de los archivos que recuerden que no es el nativo de PHP, pues ya tiene algunas funciones adicionales aquí en Codignator podemos ir a la parte de working with upload files el cual ya nos muestra aquí la documentación de algunas cosas que trae una de ellas pues es el que había puesto aquí que se llama random name, get random name esto lo que va a hacer es generarnos un nombre aleatorio de ese archivo entonces primero vamos aquí a capturar el archivo como vamos a ponerle file es igual a this request get file vamos a pasarle la clave que en este caso sería cover que es así como recogemos el archivo y pues ya podemos aquí inclusive meter generar el random name para esa fotografía vamos a poner aquí el cover que guarde en este campo pues file get random name es así como se llama nuestra función y listo de hecho si vamos de este lado recargamos para reenviar todo vemos aquí en los atributos pues vemos que ya nos generó un nombre aleatorio que pues obviamente si lo volvemos a enviar pues debería de generar un uno distinto entonces pues ya prácticamente aquí ya tenemos nuestra información lista para enviar la base de datos ya por último podemos también ver en la documentación cómo mover los archivos que de hecho es bastante fácil ya tiene una función el mismo objeto que se llama store el cual ya puedes tú aquí poner lo que quieres enviar allá de hecho lo que podemos hacer es usar esta de hasta abajo vamos a probar si funciona el archivo pues ya lo tenemos entonces ya nada más sería poner file store vamos a poner aquí a donde queremos que se guarden codigniter ya tiene una carpeta que se llama gradable aquí aparece una que se llama bloats que es donde se van a guardar o a donde está apuntando ese store entonces este sería como el rootpad ya aquí ya nada más le podemos seccionar con carpetas por ejemplo podemos poner aquí covers vamos a poner una carpeta covers y aquí vamos a poner esa misma carpeta covers el nombre con lo que con la que va a guardar pues solamente tendría que ser el post cover ok entonces si guardamos esto vamos de este lado y reenviamos nuestro formulario pues todo sigue funcionando normal y si visitamos aquí la carpeta pues nos vamos a dar cuenta que ya se encuentra nuestro archivo ya guardado en el servidor de esta manera ya pues ya estaría nuestro servidor entonces pues así es como quedaría por el momento toda pues la cuestión del dominio antes que nada muchas gracias por ver este video te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes los cuales te van a dar acceso pues a tener el código fuente de los proyectos tales como este o los proyectos que se vengan a futuro entonces es una cantidad muy simbólica en realidad la cual pues me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo videos para seguir con más constancia subiendo contenido con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente video chao 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 Gracias por ver el video.